En el altar Guanajuato fueron sepultadas 5 de las 7 víctimas asesinadas el sábado en un balneario, hasta donde llegaron unos 20 sujetos disparando, mataron a un niño, un niño de 7 años de edad. Amigos y familiares exigen también justicia porque no hay detenidos. Además aseguran que los sicarios mataron a inocentes y no a criminales, como ha dicho el gobernador. Así Francisco, Hugo Daniel, Lidia Teresa, Héctor Antonio y el menor de 7 años, 5 de las 7 víctimas asesinadas el sábado en el balneario La Palma en Cortazar, Guanajuato, fueron despedidos en el templo de la Virgen de Guadalupe. No mataron a ningunos delincuentes, se acabó una familia completa y no está bien lo que está pasando, ni en México, ni en Guanajuato, ni en ningún estado, no se vale. En el ataque, donde según testigos, habían participado 20 sujetos fuertemente armados, murieron los esposos Lidia y Francisco, además de su hijo de 7 años de edad. Todo en presencia de su otra hija de 8, quien resultó ilesa. Dijo, es que estábamos en unas albercas, pero llegaron unos rateros y les dieron unos balazos. La familia de las víctimas lamentaron las declaraciones del gobernador Diego Sinue Rodríguez, quien recientemente relacionó a algunos de los asesinados con el crimen organizado. Se quedaron con sus objetos personales, checaron redes sociales, checaron contactos y no hallaron absolutamente nada de lo que dicen. Hoy la familia, acompañada por más de 200 personas, fue sepultada en el panteón local, donde algunos habitantes declararon sentirse inseguros y amenazados por los criminales, pero también por las autoridades. Sabemos que trabajan para la delincuencia de aquí. Esa es una pincha madre. Estuvo fuerte esto. Hubo disparos, muertes en el balneario. Desde Guanajuato, para Azucena a las 10, Abelina Guevara.